Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante y sé que muchos de los que me están viendo en este momento tienen las enfermedades de las cuales voy a estar hablando y cuál es su riesgo real de complicaciones de estar en una terapia intensiva y de morir por el COVID-19. Antes de comenzar a hablar de estos temas me gustaría que si aún no lo ha hecho que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Todos los días saco vídeos como este. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, he hablado mucho de eso acá en este canal y lo voy a seguir haciendo precisamente porque son dos de las enfermedades crónicas más prevalentes en la población mundial, sobre todo en Latinoamérica, en Hispanoamérica y los latinos e hispanos en los Estados Unidos que me están escuchando en este momento. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial se conocen que son dos de las enfermedades crónicas con mayor riesgo de complicaciones y mortalidad global si es que uno contrae el COVID-19 y hemos venido diciendo que no solamente se trata de que ya uno tenga la enfermedad y vaya a morir, al contrario, hay personas que la mayoría incluso que han tenido el COVID siendo diabéticos y hipertensos y han pasado de forma leve la enfermedad. Pero sí es cierto que hay un mayor riesgo de complicaciones. Recientemente se ha publicado un meta-análisis, como ustedes recordarán un meta-análisis es un estudio que integra múltiples estudios, en este caso fueron 65 estudios en total los que se agruparon y se hicieron un filtrado, un filtraje de todos los pacientes estudiados para que no hubiera duplicación de casos y precisamente se estudiaron más de 15.000 casos. Cuando ustedes ven un estudio de meta-análisis de esta magnitud y sobre todo estudiado por un buen periodo de tiempo desde diciembre hasta junio de este año y que es multicéntrico, basado en múltiples estudios, en múltiples lugares publicados, recientemente se ha publicado en una buena revista que es la Journal of the Endocrine Society, la revista de la Sociedad de Endocrinología de la Universidad de Oxford. Entonces han escuchado mucho Oxford en estos días porque es una de las universidades que está desarrollando una de las vacunas más prometedoras ahora mismo contra el COVID-19. Pero en este artículo ellos se dieron a la tarea de ver realmente qué pasaba, cuál es la prevalencia. La prevalencia es de toda la cantidad de casos, cuáles son los que tienen tal enfermedad. En este caso la diabetes y la hipertensión. ¿Cuál es la prevalencia de pacientes con diabetes o hipertensión en el total de pacientes hospitalizados? Ojo, hospitalizados, no estamos hablando de los pacientes ambulatorios que son mayoría por el COVID-19. Ya han encontrado algo bastante interesante, bastante significativo. Primero, que las tasas de prevalencia tanto para la diabetes como para la hipertensión no son tan altas como se creía anteriormente. En el caso de la diabetes la prevalencia del total de pacientes hospitalizados con COVID-19 fue del 12% y en el caso de la hipertensión fue del 17%. Son números mucho menores de los que se estaba previendo que el 30 o 40% de uno y otro echándole la culpa básicamente a estas dos enfermedades. Pero, y es aquí donde viene el dato interesante, los pacientes con diabetes van a ingresar en una unidad de cuidados intensivos 1.96 veces más frecuentemente que los pacientes que no tienen diabetes. Básicamente van a duplicar la probabilidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos si es que usted ya tiene diabetes. Y en el caso de la hipertensión el número es aún mayor casi tres veces porque es 2.95 el valor que va a aumentar si uno tiene hipertensión la probabilidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Y hablando de la mortalidad global que se vio en este estudio, si una persona tiene diabetes mellitus tiene 2.78 veces mayor probabilidad de fallecer por el COVID-19 que una persona que no tiene diabetes. Y si tiene hipertensión la probabilidad de fallecer por una de estas complicaciones es 2.39 veces mayor. Desde luego que si se tiene hipertensión y si se tiene diabetes asociada, todos estos riesgos de complicaciones de ingresar en terapia de cuidados intensivos o de morir por una de estas complicaciones va a ser aún más incrementadamente, no sumando pero si va a ser un número un poco mayor. Lo que quiero transmitirles con esto es lo que siempre he venido diciendo. Hay factores de riesgo asociados a peor pronóstico en el COVID-19. Entre ellos la diabetes y la hipertensión. No significa que va a aumentar exponencialmente el porcentaje de diabéticos y de hipertensos que ingresan en los hospitales con el COVID-19, pero si significa que si hay una persona diabética o hipertensa sobre todo, y es aquí donde vengo a transmitirles tranquilidad, sobre todo si están descompensadas sus enfermedades de base. Desde luego que van a tener un riesgo un poquito mayor de complicaciones y morir. Pero, si usted tiene un buen control metabólico, si su presión arterial está en cifras entre 90, o sea máximo 90 de la mínima y máximo 140 de la máxima de la sistólica y de la diastólica, de ahí hacia abajo. Y sus cifras de glicemia en ayona están por debajo de 120, 110 miligramos por decilitro. Significa que usted ha tenido un buen control y el pronóstico, todos estos números van a bajar considerablemente. Así que los exhorto a que se revisen con sus médicos, que no tengan miedo a acudir a los lugares de salud donde están los profesionales que le pueden ayudar con sus tratamientos para que puedan tener las enfermedades controladas y así bajar todos estos riesgos a la más mínima expresión. El objetivo de toda esta información no es alarmarlos y ponerlos temblorosos pensando que se van a morir, porque eso no es así. El objetivo es transmitirle calma y sobre todo el deseo de que puedan seguirse cuidando en casa. Estamos en la curva final de la epidemia, en la espera de la vacuna y es ahora cuando debemos redoblar fuerzas, hacer lo que realmente funciona, las medidas de distancia física, de evitar espacios públicos, sobre todo si tenemos este tipo de enfermedades, de utilizar si necesariamente tenemos que salir afuera el uso de mascarilla, exigir al resto que la usen y mantener la calma que todo va a salir bien mis queridos amigos. Yo les pido solamente un favor y es que para llegar a la mayor cantidad de personas que tienen estas enfermedades y que puedan beneficiarse de esta información, ustedes puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos en sus redes sociales este video para que pueda, mi objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de personas y transmitir este conocimiento útil a las personas que realmente puedan tomar mejores decisiones. Les mando un fuerte abrazo, déjenme en sus comentarios que les ha parecido esta información. Acá les dejo el enlace al artículo original para que puedan revisarlo porque siempre me gusta que las fuentes que utilizo puedan ser verificadas para que vean que yo no me estoy inventando nada. Los exhorto a que si ha llegado hasta el final de este video puedan suscribirse, acá debajo pueden suscribirse, en el botón suscribir y activar la campanita de notificaciones y eso es muy importante porque así usted se da cuenta de que cada día que usted lo esté haciendo, sube un video como este, usted esté al tanto y desde luego que pueda verlo si le es de su agrado. Y si no es de su agrado, siga adelante y solamente vea los temas que le interesan. Les pido que por favor, si usted es diabético o hipertenso, no deje de dejarme un comentario cómo está su control y sobre todo decirme, me comprometo, me comprometo por mí, por mi familia a estar controlado, a estar sano, a estar saludable para evitar este tipo de riesgo. Recibo de mi parte un fuerte abrazo, estamos unidos en esta comunidad del paciente primero y nos vemos en un próximo video. Chao.